En la colonia Lázaro Cárdenas, vecinos alertaron a las autoridades sobre un olor fétido proveniente de una camioneta abandonada en el cañón Rubén Amaya. Al investigar, se descubrieron tres cuerpos en avanzado estado de descomposición dentro del vehículo. Según el informe policial, los cuerpos mostraban signos de violencia, incluyendo múltiples golpes en el cuerpo y cuello, así como evidencia de estrangulamiento. Una cartulina encontrada en la escena sugiere que los homicidios podrían estar relacionados con una disputa entre vendedores de drogas. En un incidente separado en la colonia Nueva Tijuana, un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado a puñaladas. El ataque ocurrió en la intersección de las calles Manuel Gutiérrez Nájera y Rosarios Castellanos. A pesar de la rápida respuesta de los paramédicos de la Cruz Roja, la víctima falleció debido a una herida mortal en el pecho.